Y ahora, un rayito de salud con la doctora Maritza Irizarry. Hablamos de fiebre cuando la temperatura del cuerpo se eleva por encima de lo normal a una temperatura oral mayor de 99.5 grados Fahrenheit o una temperatura rectal mayor de 101 grados Fahrenheit. La fiebre es una manifestación del sistema inmunológico. Cuando algún germen penetra nuestro cuerpo, se producen sustancias que elevan nuestra temperatura corporal como una respuesta. Esto puede ocurrir con infecciones o inflamaciones. Si usted o su niño desarrollan fiebre, lo primero que debe hacer es tomar la temperatura y llevar un registro de ésta. Baje la temperatura inmediatamente con toallitas húmedas, única y exclusivamente con agua a temperatura ambiente. En el caso de los niños, la fiebre puede inducir a una convulsión febril. Consulta a su médico de confianza. En Sunshine Pediatrics estamos para ayudarle. Recuerde que nuestros hijos no son solo nuestro futuro, sino nuestro más valioso presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!